¡Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Olimo Carre! Y hoy volvemos a estar en Roblox en un nuevo juego de la Amazing Digital Circuit porque os gusta mucho y a mí me gusta mucho y a vosotros os gusta mucho... ¡Empezamos! ¡Ya estamos dentro chicos! ¡Oh! Estoy en el ordenador ¡Oh! Las gafas de realidad virtual ¡Oh! ¡Welcome to Digital City! ¡Chicos! ¡Yo soy Pawee! ¡Ah! ¿Cómo me lo puedo hacer? ¡A mí! ¡Pues mi mamada! ¡Cawee! ¡Chicos! ¡Rebelas! ¡Ya! ¡Y Kabuco! ¡No! ¡Kabuco! ¡No sé cómo llenar! ¡Mira chicos! ¡Están todos ahí! ¡Oh! ¿Eso qué es? ¡Esos somos nosotros! ¡Nos han escupido! ¡Oh! ¡No sé! ¡No me acuerdo cómo me llamo! ¡Y esta máquina va a decidir mi nombre! ¿Te puedo quitar de medio? ¿Emme? ¿Me llamo? ¿Emme? ¡Vamos a jugar una aventura? ¿The Garder de Clownix? Tenemos que encontrar a los Clownix Vale, son criaturas Que les gusta robar cuso ¡Oh, qué chulo! ¡Oh, mira! ¡No son los clownies! ¡Estoy con un bate! ¡Eh! Vale Aquí tengo uno ¡Eh! Ya está, ya los hemos cogido todos, chicos ¡Oh, ragata! ¡La ragata! ¿Qué nos enseñas, ragata? ¡Oh, van a abrir la puerta del kafumo este! ¡No! ¡Oh, kafumo! ¿Qué te ha pasado? ¡No! ¡Hay que escaparse del kafumo! ¡Oh! ¡Corre, corre! ¡Corre, chicos! ¡Corre! Por aquí no pasa, ¿no? ¡No podemos! ¡Oh, ragata! ¡Qué le ha pasado, ragata! ¡Bac! ¡Está, está bien! ¡No es un perro! ¡Es una gata! ¡Es una puerta de salida, chicos! ¡Oh! ¡Son las tracciones! ¡Oh! ¡La han pillado! ¡Ha muerto, chicos! ¡Ha muerto! ¡Es una puerta! ¡Hay que ir para aquí! ¡Corred, corred! ¡No, no, no, no! ¡Que te pilla! ¡Corred, corred! ¡Abrir, abrir! ¡Vamos a capturarlo, chicos! ¡A capturarlo! Vale, tenemos dos He cogido dos Aquí hay otros, chicos ¿Vale? Tres, he cogido Otro Cuatro ¡Lenco, chicos! ¡Los hemos atrapado todos! ¡Pero esta habitación es de un loco! ¡El payaso estaba loquísimo! ¿Y si era el payaso, chicos? Mira, ese escafuno O como se llame Y mira, estaba obsesionado en salir Pone éxito en todas las paredes ¡Y otro micro salido de aquí! ¿Cómo salimos de aquí, chicos? ¡No, no, no, no! ¡Por esa puerta, no, chicos! ¡Que no se engañen! ¡Por esa puerta, no, chicos! ¡Por esa puerta, no! ¡Oh! ¡Las abstracciones, chicos! ¡Que no os pillen las atracciones! ¡Las abstracciones! ¡Que no os pillen las atracciones, chicos! ¡Esa puerta no era, chicos! ¡Esa puerta es! ¡Ah, no! ¡Chicos, tenemos que saber qué pasa después de eso! ¡Siempre me matan ahí! ¡Siempre me matan ahí! ¡Que sí, que sí, que sí, que ya esto ya lo he hecho ya dos veces! ¡Que sí, que sí, que eres muy pesado! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Ahora, venga, ahora todo! ¡Ahora, venga, ahora todo lo que es un pego de su 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 pego! ¡A quién le pegamos ahora! ¡A Jax! ¡Toma, Jax! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No nos cae bien! ¡No, toma! ¿Cómo me llamaré esta vez? ¿De John? ¿De John? ¡Me gusta! ¡No, estoy solo! ¡Mi compis ha ido! ¡Estoy solo! ¡En el disco digital! ¡No! ¡Esto no se acaba nunca! ¡Ah, vale! ¡No, me quedo enganchado, chicos! ¡No! ¡Me quedo bugueado! ¡No, chicos! ¡No! ¡Me quedo bugueado, chicos! ¡Vamos! ¡Oye este juego! Hay que tener cuidado con las abstracciones, chicos ¿Vale? ¡Otra vez! ¡Me ha pillado! Hay que salir de aquí, ¿eh? No quiero volver a morir en esta parte Creo que me voy a subir aquí Hasta que encuentren la salida ¡Tengo miedo! ¡No quiero bajar! ¡Eh! ¡La he encontrado! ¡La he encontrado, chicos! ¡La he encontrado! ¡La he encontrado, chicos! ¡La he encontrado! ¡Por aquí! ¡Por aquí, chicos! ¡Por aquí! ¡Por aquí, chicos! ¡Pero si son todas las salas iguales! ¡No puedo morir ahora, eh, chicos! ¡No! ¡No! ¡Por aquí no es! ¡Es un sitio sin salida! ¡Ay, madre mía! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Tenemos que escapar de aquí, chicos! Parece, parece que hemos llegado ¡Hemos llegado al final! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No podemos tocar el suelo! ¡No podemos tocar el suelo por lo que veo, chicos! ¡Vamos! ¡Hemos salido, hemos salido! ¡Queremos salir! ¡Queremos salir! ¡Queremos salir de aquí! ¿Qué es esto? ¡No me digas que esto es el vacío! ¡No! ¡Nos enfrentamos! ¡Nos enfrentamos con la abstracción! ¡Nos enfrentamos con la abstracción, chicos! ¡No! 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 ¡Es súper difícil! ¡No! ¡Me he hecho daño! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Metele daño! ¡Hacele daño! ¡No! 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 ¡Empiezan los de estos, eh! ¡Estoy casi a punto de morir, chicos! ¡Madre mía! ¡Esto yo solo no hubiera podido, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Let's go! ¡Me quedó el 33% chicos de vida! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¿Quién es el primero? ¡Yo seré el primero! ¡Chicos! ¡No os preocupéis! ¡No os preocupéis! ¡Es que la ragata está bien! ¡Casi me caigo! ¡Por querer ser el primero! ¡43 segundos! ¡Fácil! ¡Vamos! ¡Izquierda o derecha! ¿Derecha? Vale, derecha, derecha, derecha Venga, derecha Si todo el mundo dice derecha, derecha Esperemos que haya sido la correcta La comida La comida digital ¿El final malo? ¿El final malo?